Nos consultaban, ¿se puede peregrinar a reducción? Sí, pero en estas condiciones. Bueno, hace desde el 24 de abril que venimos transmitiendo todas las noches vía streaming por las redes sociales de la plataforma de la Muni, toda la novena. Y bueno, contarles que también ha sido este año igual que el año pasado. Con las diferencias que este año la gente puede cipular. Bueno, obviamente que con toda la medida de seguridad, con los protocolos necesarios. Obviamente que también las preignaciones están suspendidas. Las preignaciones oficiales que salen todos los años desde la catedral, eso está suspendido. Pero bueno, hay gente que hemos estado viendo hoy a la tarde que está caminando, que obviamente va a llegar a la iglesia. La iglesia está abierta porque la iglesia tradicionalmente para estas celebraciones está continuamente abierto. Lo que sí no se va a poder quedar la gente este año va a ser a las misas. Pero bueno, debido a la demanda y a todo lo que la gente implica, la devoción que siempre se manifiesta, hemos preparado con la gente de Defensa Civil, con bomberos, con gente del municipio, un trazado para que pueda entrar, recorrer, a ver la imagen, entrar y salir por lo menos para que la gente con tanto esfuerzo va a llegar a Reducción caminando. Bueno, pueda por lo menos entrar a la iglesia y ver la imagen de Cristo de la Buena Muerte. Sí, no va a poder quedarse a todas las misas que están programadas para mañana. Es decir, mañana pueden ir en peregrinación, pero no pueden permanecer en la iglesia. No puede, sí, digamos, ya sea en peregrinación, o sea, gente que venga en su auto particular, como no está, las restricciones no están cerradas, ni tenemos el pueblo cerrado, lo que decimos que tenga conciencia la gente, obviamente que si lo puede seguir por las redes sociales y lo quiere hacer a través de las plataformas del municipio, que prefiera, nosotros en primera medida preferimos eso, para cuidar también la salud de nuestra población, para que se cuide la gente también que viene, para que no haya aglomeramiento, que venga con tapa boca, que respete los distanciamientos. Y eso, obviamente que, bueno, las manifestaciones de fe, uno no las puede parar, y menos en esta época donde la gente está muy necesitada, y obviamente que este grito es muy demandante, y muy, obviamente, y que muy convocante, ¿no? Así que, bueno, pero vamos a tratar de recibirlos a todos, de la mejor manera, pero que también la gente tome conciencia que si se puede quedar en su casa, viéndolo por las redes sociales, sería mejor. ¿Y las misas son exclusivamente virtuales? Las misas son exclusivamente para transmitir el día primero y el día tres, son para transmitir por las redes sociales, y las novenas tradicionales que se vienen realizando todas las noches, es exclusivamente para la gente del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!